Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. El niño nacido en Belén es el Hijo Eterno de Dios, que en un exceso de amor se hizo hombre para salvarnos. Habría de llevar una existencia terrena de unos 33 años, dedicados a crecer en edad y sabiduría, en enseñar a los discípulos quién es Dios nuestro Padre. A Él lo debemos conocer y amar. 33 años para anunciar la maravillosa noticia de que si creemos en Dios, seremos libres del pecado, y luego, al morir, resucitaremos a una vida nueva. 33 años que vivió Jesús para recordarnos que debemos amar y servir al prójimo, que debemos perdonar, que debemos vencer el mal y llenar nuestra vida de obras buenas. Gracias, Jesús Maestro. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.